Mi padre trabajó toda su vida y siempre me dice que el trabajo es lo primero. Me llamo Blat, tengo 20 años y trabajo en empresa Prevento. Blat es un tío que es muy trabajador. Blat lleva trabajando desde que tenía 18, 19 años e incluso en varios perfiles. Y nunca tuvo la suerte de conseguir un contrato hasta que llegó aquí a Prevento. Comprobamos que Blat no solo trabajaba excelentemente, no solo tomaba interés en su trabajo, no solo era responsable en su trabajo, sino que realmente humanizó la empresa. Entonces el proceso fue solo. Blat estuvo aquí de prácticas, creo recordar que durante unos tres meses, y en el 2017-2018 lo contratamos y hasta hoy. Nosotros lo único que tuvimos que hacer era afinar un poco el perfil y el horario y facilitar lo máximo posible a la empresa la contratación. La adaptación del puesto ha sido mínima y la ayuda que hemos recibido, es decir, el apoyo o digamos que nos hemos coordinado con la asociación Down, ha hecho muchísimo más fácil que Blat pudiera ir acogiendo cada vez más tareas. A medida de la pandemia tiene cuatro días de teletrabajo y un día que es presencial. Viendo cómo está la situación ahora mismo, las circunstancias a nivel laboral por tema de la pandemia y lo que puede pasar, vemos que es otra vía que se puede abrir. El trabajo es hacer muchas tareas, hacer escaneos, basar los datos, poner los nombres y muchas cosas que tengo que hacer. No solo animaría a otras empresas a contratar, sino creo que se están perdiendo una oportunidad. Tenemos arraigado el funcionar como un equipo y realmente con Blat hemos subido de nivel. No solo funcionamos como un equipo, sino que ya funcionamos como una familia. Una familia que se cuida entre sí, una familia que tiene los mismos objetivos, una familia se ocupa los unos de los otros y eso son formas de trabajo que tenemos ahora implantadas en la empresa.